Amigos, ¿cómo están? Daniel Spatz, acá desde California. Volvimos, volvimos después de unas semanas y hoy nos vamos a conectar con España, con Silvina Yosami, experta licenciada en neurociencias aplicadas al tenis. Y bueno, ahí entró, así que la voy a recibir y estamos unas horas con diferencia con España, como saben, acá estoy nueve horas y bueno, es un placer traerles gente que aporte y que, bueno, prepárate porque vamos a sacar muy buena información y vas a ayudar a mucha gente, Silvina. Así que te voy a mandar ahí la invitación. Y espero que tengamos una linda charla. Hola Jorge, saludos a todos. Hi everybody. Thank you for joining. Ahí estás entrando. A ver. ¿Cómo estás? Ahora. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Sonido todo bien? Sí, yo bien. No sé si me escuchas vos bien. Sí, sí, perfecto, perfecto. Se ve muy bien también. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. De nada, un placer. Gracias a vos por invitarme y darme esta oportunidad. Bueno, ahí hay gente que te conoce, que te manda saludos. Bueno, Silvina, primero preguntarte si tienes algo que ver con la chica que jugaba al tenis de Paraná, Bettina Yosami, que es de la época del Potro. Mirá vos, no, no tengo nada que ver. Me hubiera gustado. Mirá, porque el apellido no es un apellido común, digamos. No sé, por lo menos. Sí, bueno, en el norte, yo soy de Santiago del Estero, de Argentina, y sé que en Paraná hay muchos Josami, y en Santiago hay muchos Josami. Qué bien, qué bueno. O sea, y bueno, cuéntanos qué haces en España, por qué estás allá. Bueno, hace 20 años que me he venido a España, originaria de Argentina. Después del corralito he llegado a España, ¿vale? Mis orígenes son científicos, bioquímica, bióloga, y después máster en neurociencia. El origen de todo eso era como más enfocado en las enfermedades, en realidad, hasta que he hecho el máster de neurociencia, y he decidido dar como un vuelco a todo ese conocimiento científico que tenía y aplicarlo al deporte, ¿vale? Porque me encanta el tenis, la tenista frustrada, divina, ¿vale? Entonces toda mi vida renegando con el no competir bien. Yo era la típica, la típica que tenía, tengo una técnica bonita, súper perfecta, antigua, pero perfectísima, pero que no daba nada de resultados en competición. ¿Pero a qué nivel, perdón, a qué nivel competiste? Yo jugaba a nivel de zonales, porque en esa época sabían los zonales que viajábamos, estábamos los del norte, si ganabas el zonal, reciente te juntabas con otras zonas de Argentina. Yo entrenaba todo el día, todas las horas de mi vida, y las disfrutaba un montón, porque los entrenos, seguramente habrá gente que se identifique con esto, los entrenos son fabulosos, y la competición es malísima, pero malísima, que te conviertes en otro jugador. Radicalmente no se entiende qué es lo que pasa, o yo no entendía en ese momento, y cuando hablo con los papás, yo sé que los papás tampoco entienden, porque mi papá me quería ayudar en ese momento, porque no entiendes cómo tu hija juega tan bien en el entrenamiento, y lo hace tan mal en la competición. Claro, perdona, antes, porque me encanta, empezaste con toda la energía, lo que te voy a pedir es, como yo soy, sabes, entrenador de tenis, no periodista, es que yo como entrenador me gusta dar soluciones, por ejemplo, me dicen, bueno, ¿cómo jugarle a uno que devuelve bolas? Bueno, yo le doy lo que yo creo, son las soluciones. No me gusta dar vueltas, viste, decirle, confía en ti, no, 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 porque eso no, confía en ti, no ayuda, piensa en tu mamá cuando estás a jugar. Sí, pero mirá, yo he visto y le he dicho a muchos jugadores, confía, cree, cuando era más joven daba ese pipi, y después no le ganaban a nadie, entonces me daba cuenta que no les ayudaba eso. Entonces yo decía, ¿qué más les puedo decir? Bueno, ahora te voy a preguntar, pero cuéntame un poquito, ¿qué diferencia? Porque ahora hay coaches mentales, psicólogos deportivos, siempre hubo, neurociencia, pero ¿qué herramientas? ¿Tú eres psicóloga? No. Bueno. Yo no, uso el coaching para... Ok, ahora, ¿qué herramientas me aportan? Con base en neurociencia. Correcto, ¿qué herramientas aportan ustedes de la neurociencia? Y que los psicólogos deportivos no aportan, y viceversa, porque yo, ¿a quién tengo que contratar si tengo un alumno con problemas? Pues contratar a varios, o ir probando, a ver lo que te funciona. A mí, particularmente y personalmente, me ayudó la neurociencia a entender qué es lo que pasa, ¿vale? Porque yo, desde esa confusión que te contaba, que no sabía qué es lo que pasaba, a entender realmente por qué me pasan las cosas que me pasan. Y eso está explicado a través de la neurociencia. Muchas veces el cerebro nos juega malas pasadas. Pero no porque no funcione mal, sino porque funciona perfectamente bien. La cuestión es, ¿cómo nosotros podemos hacer un buen uso de semejante máquina extraordinaria que tenemos? Y a veces vamos en contra de la máquina, y es ahí cuando no nos funciona, y fracasamos. A mí, particularmente, me ha servido el entender cómo funciona el cerebro, y en ese caso, cómo poder aplicar mejor. Y es lo que yo transmito a los jugadores. Esto, explicado, como una base de neurociencia, te doy como la tranquilidad, no te pasa nada, no pasa nada que la atención se vaya, no pasa nada, sos normal. Eso nos pasa todo y es normal, no tienes ninguna deficiencia. O sea, la cuestión es, vamos a entrenarla para traerla. Claro, ahora, perdón, pero yo, como ignorante, ¿a quién contrato? Porque, por eso te decía, ¿qué me aportan ustedes que no aporta el psicólogo o viceversa? Para ordenarnos un poquito. Es como decir, viste que los entrenadores, los grandes equipos, contratan ahora asesores de videos, tácticos, de estadísticas. Por ejemplo, los entrenadores tienen a alguien que trabajan en la estadística del jugador, como era el básquet antes, el fútbol americano, ahora el fútbol también. Ok, pero ¿a quién contrato yo? ¿A ustedes, a alguien como tú, o a un psicólogo? Eso es lo que a mí me confunde. Bueno, puedes contratar el que quieras, porque hay un abanico y ese es como abrir la cabeza. Ahora tienes la posibilidad de contratar a un montón de gente con distintas especialidades, que te ayuden de distinta manera. Yo no me cerraría nada. Y es algo a lo que la gente no está acostumbrada. Cuando dice yo, son muchos los padres que me dicen, no, mi hijo no quiere el psicólogo. Pues hace, a lo mejor, algunos años, cuando yo entrenaba, no teníamos, no entrenábamos fitness, no teníamos una sesión de fitness para ponerme, y ahora es básico. Es como todo el equipo de un tenista que quiere tener un rendimiento específico bueno, es como que se ha ido agrandando. Y gracias a Dios tenemos ahora un abanico de posibilidades. Yo diría, ¿qué te da algo como, como a lo que yo me dedico, que es como a darte las bases de neurociencia? Es lo que te doy, las bases de neurociencia. No porque te voy a hablar del cerebro, sino porque te voy a explicar con ejemplos de tenis, qué es lo que pasa y por qué sientes lo que sientes en ese momento. Y después, mediante la técnica del coaching, es cómo pongo en funcionamiento como rutinas súper prácticas para que yo vaya a la cancha de tenis y empiece a hacer otra cosa. A nivel de psicólogo, yo creo que se trabaja bastante parecido. A lo mejor el psicólogo va más al ¿qué te ha pasado al problema? ¿Qué te ha pasado antes? ¿Por qué has pensado esto? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Te lo ha dicho el papá, la mamá? Es como que busca, a lo mejor, un origen anterior y a través de ese origen, como viene al presente y lo trata de remediar. El coaching va más al presente. Esto está pasando hoy. ¿Qué hacemos de hoy en adelante? Mañana mismo, ¿qué? Te haces diferente. Perfecto. Muy claro eso. Porque si no, estaba medio confundido. Te voy a los temas. Esto es una sesión para que la gente se llene y diga, cuando vea esta entrevista, diga, que la comparta, que aparte, obviamente, sé que has escrito un libro, te van a empezar a seguir los que no te conocen. Viste, siempre digo, no nos conoce todo el mundo. O sea, sería muy soberbio decir, todo el mundo ve mis entrevistas. No, no todo el mundo ve la entrevista. Pero si nos vamos conectando. Ayer un alumno me dijo que te preguntara, él tiene 17 años, Matías Lápidus, hijo de argentino, nació en Uruguay, viven aquí y quiere ser profesional. Pero me dice, yo comí, pregúntale, por favor, Dani, ¿por qué? Así, mira, porque yo empiezo muy duro los partidos, muy tenso. Y hago la entrada en calor, todo eso lo sabe él. Él es un jugador avanzado, sabe que tiene que ir calentando, entrenando. Pero le cuesta el arranque de los partidos. ¿Qué le dirías a todos los que le sucede eso? Yo creo que el arranque de los partidos le cuesta a todo el mundo. es cuando vos ves un partido de los profesionales, no juegan ni parecido en el segundo o en el tercer game, ya es como distinto. El primer game o los primeros games son como de empezar a rodar, ¿no? Yo diría, si eso que sientes que te tensiona demasiado, que empiezas a perder muchos games, ahí hay algo. Como si tengo que perder cuatro games para relajarme, pues habría que hacer algo. Si digo, empiezo un poco más tenso, yo digo, toda la gente empieza más tenso. No hay, no creo que sea un inconveniente. Pero hay que valorar qué está haciendo, cuál es todo, creo, todo, 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 tiene un origen en la cabeza del jugador. Es lo que pasa por la cabeza de ese jugador en ese momento cuando empiezo. ¿Qué me estoy pidiendo a lo mejor en ese momento? O sea, perdóname, las expectativas que se crean en su cabeza. Las expectativas, el objetivo que se pone en ese momento. ¿Tengo qué? ¿Qué tengo que cumplir? ¿Para que yo me ponga a lo mejor? ¿Está bien o está mal? Depende de lo que te pongas. Si eso que él está pensando en ese momento le lleva a esa tensión que es como exagerada y que encima dura varios games, eso hay que cambiar. Hay que cambiar lo que piensas en ese momento, lo que te propones. A lo mejor si entras, si tienes una visión como más relajada de lo que aspiras en ese primer, segundo game, lo que le dure más la contractura, esa tensión de empezar a pegar, ¿no? Eso es lo que habría que cambiar. O sea, las expectativas, no deberíamos jugar nunca con expectativas, porque son la semilla de la frustración total. si no se cumple lo que yo estoy pensando es que me frustro, me frustro y es como la gente dice ¿qué puedo hacer para no frustrarme? Pues no entres con expectativa. O sea, la cabeza tiene que entrar realmente a competir, abierta a buscar solución. Esa debería ser la perspectiva de competición. Muy bien, a ver, cabeza abierta, no expectativas a buscar soluciones. Entonces, a ver, yo entro a la pista, ahora yo soy, ¿no? El jugador. Hago el warm-up, todo bien, es entrar a ver qué pasa. Tener, disfrutar, entrenar, entrar en el intercambio, estudiar un poco al rival, ¿no? Me imagino. ¿De preocuparme en qué? ¿En qué tengo que preocuparme? ¿Más en el rival o en mi juego? ¿O en sentirme bien yo? No, yo al principio diría, cuando vos haces entrar en calor antes de estar con tu rival, ese entrar en calor con pelota es súper importante, súper importante, porque es ahí donde te das cuenta qué es lo que tengo ese día. Todos los tenistas sabemos que de la mañana a la tarde te cambian los golpes. Sí. Que lo que has hecho ayer, hoy puede ser un jugador completamente distinto. Entonces, yo lo que tengo que hacer es como un checklist de lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? De verdad, hay que ser muy honesto conmigo. Yo no puedo empezar a decir, bueno, ya me va a salir, porque yo con lo que tengo, yo tengo que armar mi juego. Primero yo. ¿Qué es lo que tengo? O sea, por más que yo conozca a mi rival, yo ya sé lo que él, a él le tengo que tirar, qué patrón de juego le va a ir bien. Primero y más importante, ¿qué tengo yo? Porque si no, aunque a él le vaya bien que yo tire, o que tire todas al revés profundo porque tiene al revés a una mano y no sé qué, si a mí no me sale eso que me estoy pidiendo, yo la voy a perder antes que el otro. O sea, la base, el principio, lo más importante es que yo arme como mi equipo. Y ese equipo lo ponga a disposición de lo que se necesita enfrente, pero desde lo que realmente tengo, no me cuento mentiras. No quiero jugar con la derecha de ayer porque no voy a funcionar. Y por ejemplo, cuando vas a jugar con alguien que sabés que te va a ganar, yo jugué al Teneri Juego, no soy un, no te hablo como, eso de decir, le podés ganar a todos, ten confianza. A veces uno ve la realidad y dice, este me va a reventar a pilotazos. O sea, vamos a suponer que eso pasa. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Entrar qué? ¿A disfrutar y decir, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda? Porque viste, hay límites. Es mentira que le vamos a ganar a todos. O sea, siempre va a haber la posibilidad de ganar. ¿Sí? Que esa posibilidad sea del 0,0000001 puede ser, pero yo tengo que entrar con esa posibilidad. Yo tengo que abrir el abanico del 0,000000, lo que sea. ¿Vale? Yo parto de ahí, yo veo toda la realidad. No me cierro a ver el 0,0000 de posibilidad de que voy a ganar. ¿Vale? Se puede lesionar. Si yo aguanto él se lesiona, algo pasa, capaz que de alguna manera mágica lo tengo. ¿Vale? Que yo como me predispongo, si yo sé que voy a jugar con alguien que me supera tremendamente, tremendamente, esto no es que te ha ganado dos partidos antes, que te supera, pero mucho, la Silvina contra la Serena William, eso, te supera de todas las maneras posibles. Entonces, en ese momento juegas a hacer desde la relajación, desde ver lo que hay, porque normalmente cuando juegas con alguien así no hay estrés, porque es un challenge, es un reto estar ahí, es una bajada. Perdón, perdón, dices, no tengo nada que perder. No, absolutamente, nadie te dice que en ese partido tiene estrés. Todo el mundo lo disfruta y dice, y juego mejor, porque el otro juega bien, yo juego. A veces tienen eso como que el otro juega bien, entonces yo juego mejor. En realidad juegas bien porque te abres a todas las posibilidades, yo juego, ya sé que cuál es más o menos es la realidad, la verdad de lo que va a pasar, pero es como que juegas más abierto. De ninguna manera yo me pondría en ese momento y creo que nadie lo hace, de ponerte en la cabeza el objetivo ahora le tengo que ganar, porque sería, eso sí, daría estrés y sería algo como, ahora me voy a escalar el Himalaya, que es que no no salgo a caminar nunca, como voy a hacerlo. Claro, pero por eso, y ahí, ahora, al revés también pasa, que cuando, la mayoría tiene presión de cuando tiene que ganar el partido, sabe que me ha pasado, digo, no puedo perder con este, si pierdo con este es una vergüenza, eso me pone, me ha puesto una presión tremenda, es lo contrario, ¿no? Perdóname, ¿puedo pensar que ese que es mejor que yo, esté sintiendo eso? Claro que sí, claro que sí. ¿Y usarlo a mi favor? Claro que sí, vos estás cuando relajado, el otro, si es buen competidor, no tiene que pensar eso, ¿eh? Lo que acabas de decir. Sí, para cualquiera que quiera ser un buen competidor, tiene que evitar todas estas comparaciones, total y completamente, porque cualquiera de esas comparaciones que te ponga yo, frente al otro, mi nivel, frente al nivel del otro, y empezar con estas comparaciones de nivel o ranking, que también van súper mal, te alejan totalmente del poco que tienes que tener. Pero eso lo hacen mucho los padres, tanto el día comparando, ah, pero mi hija pierde con la 23, tú no puedes perder porque tú le ganas a la 15, es insoportable. Pues eso es, por eso sí, yo les digo a los papás que tengo algunos talleres para padres que la manera en que acompañamos a los jugadores es súper importante. El equipo está formado por el entrenador, por el jugador, por todos los entrenadores que haya alrededor y por los padres. Si ese acompañamiento está desviado, es que hay problema, hay problema de depresión. O sea, que yo lo que aconsejo es, cualquiera sea mi nivel, cualquiera sea el nivel del otro, yo tengo que romper con esa comparación. El otro mejor, yo peor, o yo mejor, entonces tengo que, ese tengo que, me crea una presión, una obligación de performance, de resultado, incluso de números, resultados, lo tenía que haber sacado 6-0. Te mata eso, te mata y te juega en contra. Mira, ahí el señor Raúl Castillo dice, un saludo a todos en la audiencia, me gusta participar, lecturas recomendadas que recomiendas para juniors en formación para ir forjando una mentalidad positiva y mantener el foco en alta competencia. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué lectura? ¿Qué libros? ¿Qué pueden leer? Ahora que hay tanto acceso. Un libro. Bueno, a ver, ¿lo tienes ahí? Sí, no hay problema. Claro que sí. Perfecto, ¿cómo lo pueden, cómo lo pueden ordenar? Yo también, ¿cómo lo puedo ordenar? Mira, este libro está por Amazon, está en todos lados, en Amazon, en, no me acuerdo, en Google Play, en, en, esas son las seguras que están. Y este libro está, está explicado de una manera muy fácil para que lo entienda cualquiera, para que no tengas que ser científico para entender absolutamente nada. Cualquier papá, cualquier jugador puede entender, son conceptos muy fáciles que cuando te enteras o te entiendes a vos mismo o entiendes, puedes entender a tu hijo por el proceso en el que está pasando, es como te hace cambiar la perspectiva de lo que estás haciendo, a lo mejor la puedes mejorar a lo que estás haciendo o reforzar si de verdad lo estás haciendo bien. perfecto, magnífico, ahora te tiro otra típica esta, la ves a escuchar todos los días y creo que lo mencionaste pero danos por favor herramientas, entreno mejor de lo que juega, esa es típica, bajo mi rendimiento porque, bueno, ok, ¿qué me dirías? ¿qué tengo que hacer? entrena mejor que compite, sí, entrena mejor que compite, eso es lo normal, y ahí los mato a todos y le tengo que decir que eso es lo normal, vamos, estoy bien entonces, y ahora, claro, total, a ver, el entrenamiento tiene un nivel, no tengo, cero presión, las emociones casi neutras, tiro pelotas 500 mil pelotas en la hora, o sea, nadie me está contando nada, da igual si son dentro, si son fuera, mi perspectiva de jugar bien también puede que sea errónea, ¿eh? Porque yo pego, me encanta cómo estoy pegando pero capaz que muchas se están yendo fuera y yo no las estoy contando, eso hay que también considerar, lo normal es que en un entrenamiento se juegue mucho mejor, ¿vale? porque hay toda esa libertad de probar, de experimentar y está permitido y nadie te está contando nada. No, pero perdón, ahí te detengo, nos enseñaron también a los entrenadores, otros entrenadores que hay que entrenar bajo presión, si no ponemos presión en el entrenamiento, el entrenamiento no sirve, no es real, ahí, ¿cómo encaja esto? ¿Cuánta presión vas a poner? Sí se puede poner presión, pero no es... ¿Qué tipo de presión se puede poner? La presión sí se puede poner porque vos, de acuerdo a los ejercicios que planificas en la pista, puedes hacer presión o con tiempo, otro tipo de presión que no sea parecida a la del partido, pero puede ser por tiempo, cuántas pelotas puedes poner en tantos minutos, se juega por... se puede hacer por equipo, solo, la presión, entrenar bajo presión está bien, yo lo que hago los estreso en el entrenamiento. ¿Y cómo? Es como... Yo los estreso porque les hago multitask. A ver. ¿Vale? Entonces, esto, yo no hago técnica cuando entreno a un jugador dentro de la pista, ¿vale? Yo no hago técnica. Cuando hace la técnica toda tu atención, si quieres corregir el tosting, pues tiene que estar ahí, la atención, poco ahí. Mis sesiones, cuando yo tengo un jugador en la pista, es para otras cosas. Yo no soy de técnica. Yo soy para... para estresarte, para que vos... Claro, pero a ver, ¿cómo? Estás en la cancha, ¿cómo haces? Entonces, el jugador, aparte de jugar al tenis, tiene que hacer otras tareas. Cómo leer, seguir instrucciones. Pero, ¿cómo leer si estás jugando al tenis? Y pues, entre pelota y pelota puede leer. ¿Pero leer qué cosa? ¿Cómo leer? Pero con tablets, se pueden hacer ejercicios con tablets, con colores, con señales, con una señal... Pero, ¿quién tiene la tablet? Si yo estoy con la raqueta. Yo te pregunto, porque acuérdate que es... La gente se siente... No saben esto. Yo tampoco. Ok, yo soy jugador, estoy pegando a mi derecha, ¿no? ¿Y la tablet quién la tiene? La tablet la puedes poner en el suelo, un soporte para la tablet donde la puedas poner. Eso no sería el inconveniente, puede ser, en vez de una tablet, una pizarra con trípode. Yo tengo una pizarra con trípode, y es donde pongo todas las instrucciones y las cosas. ¿Se puede? ¿Se puede? Es como una... Pero yo tengo que moverme, tengo que correr, ¿cómo voy a chocarme con eso? Te digo, yo acuérdate, estoy preguntándote. No, el ejercicio... No, no, obviamente sí que te tienes que mover, vos estás jugando, tiene que tener como un objetivo. Pueden ser que las señales que veas en la pizarra o en la tablet significan las direcciones en las que tiene que tirar, las velocidades en las que tiene que tirar, el efecto de la pelota que tiene que tener, todo eso puede cambiar. La velocidad de la pelota si tiene que ir alguna pelota más velocidad, otra menos, y en distintas posiciones de la cancha. ¿Y todo eso para qué te ayuda? Digamos, ¿para qué me ayudaría todo eso? Esto, primero, te estresa. ¿Vale? Entonces vos, como yo les digo a los jugadores cuando hacen esto, esto al principio sale muy mal, las primeras pelotas, porque vos tienen que estar jugando y haciendo la tarea extra. ¿Vale? Cuando te estresas, empieza a aparecer el estrés, que es un estrés, porque estrés se pareció al estrés de la competición, como que pierdes el control de lo que tienes que hacer. Y entonces ahí viene la parte mental, como, ¿cómo hago para no irme detrás de ese estrés? No perderme en eso, que es lo que normalmente pasa en la competición. No me sale algo, no me sale, no me sale, no me sale, y te pierdes en eso en vez de buscar la solución. Entonces, es una manera como de entrenar el estrés para ver cómo lo manejo, de qué manera yo, primero, me doy cuenta que estoy estresado, porque a veces no nos damos cuenta en la competición. Cuando ya ha pasado, he dicho, pues sí, no sé qué me ha pasado, estaba bloqueado. Entonces, primero, entrenar en esto es como darte cuenta, padecerlo un poco, pero después, si vos no te rindes, que es lo que le digo a los jugadores, si vos sigues diciéndole a tu cerebro, sigue, sigue, ya sé que no está funcionando, sigue, 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 saca. El jugador puede leer, pegar, seguir todas las instrucciones, no porque sea ese jugador un genio, sino porque de verdad el cerebro que tenemos es capaz de adaptar. Y esto mismo, llevar a las competiciones, las cosas no me salen, no encuentro la solución, no me rindo, le sigo diciendo al cerebro, hay que buscarlo, qué más voy a intentar, qué más voy a intentar. Si sigues por ahí, puedes llegar a encontrar soluciones que no veías al principio, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo? Silvina, perdón, ¿cuánto tiempo trabajar esto? O sea, ¿cuántas veces por semana? ¿Cuánto en cada sesión? No tengo tiempos así fijos, el tiempo que me los dan a los jugadores, porque, claro, un entrenamiento de esto es saca de lo convencional, ¿vale? Entonces viene el jugador, yo le hago pegar todos los golpes habidos y por haber, en el mismo ejercicio, es como que se desesta, o sea, para mí el objetivo es abrir la cabeza al jugador. No solo tengo una derecha, un revés, una volea, no, de la derecha tienes un montón de derechas, un montón de oportunidades, abrir la cabeza, todo lo que puedes hacer con esa derecha, con el revés, con todo esto. Entonces cuando agallas o cuando me dan el jugador, claro, yo lo desestabilizo un poco porque tiene que hacer muchas cosas a la vez. Si esto tengo que hacerlo antes de una competición, yo lo mato. Entonces me lo dan cuando no hay competición. Este es un entrenamiento que, claro, porque yo lo voy a mover mucho. Por eso, pero digo, ¿cuántas veces por semana recomendarías? Con que se haga esta parte, con que se haga una vez por semana, ya va bien. Perfecto. Ahí está, para tener un orden, así la gente también puede tener un orden y los profes. ¿Cómo se trabaja en el tenis como en el golf? ¿Viste? Hay muchos perfeccionistas. Sí. Mucho. Muchísimo. Bueno, ¿y eso se puede solucionar, se mejora, o ya el ticket perfeccionista se muere perfeccionista? Justo le hablas a una perfeccionista. Yo me siento, cuando viene la mayoría de los jugadores que tienen mucho problema y que están como muy obsesionados con el error, son perfeccionistas. ¿Vale? Y hay detrás esa obligación a no fallar. Lo cual, lo primero que tienen que hacer, yo creo que un perfeccionista es darse cuenta que vamos a fallar y que si no fallo no voy a crecer, o sea, que me voy a estancar en el mismo sitio. Entonces, yo creo que un perfeccionista, por cosa propia, ¿vale? Es como que movemos, somos muy de la acción, porque quieres hacer, hay como mucha energía para poner en movimiento, para usar. Y yo recomiendo que hacemos los perfeccionistas, porque si yo ya de entrada sé que voy a fallar, que no ha habido nunca un partido, no hay partido, que salgan 6-0-6-0 y que no haya perdido un puntito alguien, ¿vale? Eso no existe. Entonces, si yo desde esa base ya sé que no se va a poder hacer el no fallo, es, ¿cómo uso toda esa energía que tenemos los perfeccionistas de mover, de acción, porque son muy de acción, no es de quedarse quietos los perfeccionistas, ¿vale? Es de, dale, dale, dale. Sí, pero también, perdón, perdón, a veces he visto que se paran, porque me pasó a tener alumnos que meten ocho derechas, erran una y dicen, qué desastre la derecha y se quedaron ahí, no los pude sacar del pozo, ¿eh? Pero que no juega más. No, no es que no juega más, sino que siguen emperrados en eso y sigue, y después ya se ponen de mal humor y están como que esperando el error, parece que se sabotean, esperan fallar y dicen, ¿viste? Fallé de nuevo, te dicen. La cuestión es, a lo que iba era, esa energía de hacer y de hacer bien que tiene el perfeccionista es como cambiarla esa energía, no la tiremos, no la desperdiciemos, no le hagamos nada, vamos a cambiarla y vamos a focalizarla a dar lo mejor que pueda hoy, en este momento, y lo mejor que pueda puede que sea malísimo, porque hay días que son malos y realmente es lo que yo tengo que aceptar, no voy a, no se puede cambiar la realidad y no te ayuda no verla, que es un perfeccionista que no quiere ver y quiere hacer todo perfecto, eso está, es como, le estás pidiendo ir a Disney, no estás jugando al tenis. Claro, pero no lo entienden, ¿eh? ¿cómo, cómo, decime, porque a veces yo, te digo, me frustro yo como entrenador, te hablo, digo, me doy vuelta, hago el tonto, hago que voy a tomar agua y digo, este no le viene nada bien, te digo, a algunos no le viene, me pasó un tipo que entrenaba que quería copiar, tipo un adulto, quería copiar la derecha de Federer y era insoportable porque veía video y agarraba el teléfono y me mostraba, mirá, bueno, en inglés, así lo que, y yo le decía, no, pero no te esfuerces porque no lo vas a tener la derecha de Federer, ni yo la tuve, Federer la, bueno, y siguió, y después dejó de tomar clase y estoy seguro que va a ir a otro lado y va a decir, va a ser, pero hay gente para mí no tiene solución, debe ser terrible. Hay gente que no quiere, no quiere cambiar, quiere ser igual, quiere, está súper convencido que como es, es y es lo que hay que ser y entonces, claro, lo que está claro que uno desde fuera no puede cambiar a nadie, el cambio viene desde dentro de la cabeza del jugador, ya puede ser el jugador más inspirado del mundo, pero si él no quiere hacer ningún cambio, ningún cambio pasa y desde fuera puedes darle todas las herramientas, hablarle, decirle, no sé, darle todas las justificaciones científicas incluso, pero si no, no hay caso, si no está, no, porque de alguna manera se gusta tal cual es y esto se va a seguir así. Va a seguir así. Hay otro tema, mira, el tiempo pasa rápido, que es fallar, porque, viste, decimos a los jugadores no hay que fallar, no hay que fallar, hay que fallar poco, bueno, y resulta que después escucho también, dice, no, está bien fallar, hay que aceptar el error, es todo muy confuso eso, ¿no? Porque los jugadores entran a la cancha y dicen, pero si me dijiste que no falle, y ahora me decís que está bien que falle, que es humano fallar, los chicos, un chico me planteó eso un día, tiene razón, ¿me dijiste? Y entonces, pero de pronto mi entrenador anterior me decía, si fallaba, me hacía saltar al pecho y correr. ¿Cómo se maneja el tema del tenis, que es un deporte de errores, tantos continuos, ¿qué sería bueno decirle a un alumno? Con respecto a eso, al error. Sí, con respecto al error, de primera, que va a fallar. Yo no le diría nunca a nadie que no falle, nunca, porque le estoy pidiendo un imposible, o sea, que lo estoy frustrando ya, de entrada, con lo que le estoy diciendo, con mi frase, de no fallar. Yo le puedo decir, céntrate en lo que estás haciendo, le puedo guiar de muchas maneras, pero yo nunca le voy a pedir algo que no va a poder hacer, porque es un imposible realmente no fallar. ¿Cómo hemos aprendido a caminar cuando éramos bebés? Nadie nos ha enseñado. ¿Cuántas veces hemos fallado? Incontables. Nos hemos matado a golpes. Si nos habrán cuidado para que no nos matemos en esa época. Y teníamos poquitos meses. O sea, que fallar, vas a fallar, para poder aprender algo, hay que fallar, es parte del proceso. Entonces yo diría que lo que hay que hacer es evitar la frase esa de no falle. O sea, yo necesito fallar para crecer, porque si no, no me rompo para hacer otra cosa, distinta a la que tengo. Siempre voy a hacer lo mismo. Por ejemplo, un speech, un speech bueno de darle a los alumnos sería, ¿no? Decirle, esperen el error, o sea, van a cometer, porque viste que al revés, decimos, no fallen hoy, nadie falla una bola, bueno, al revés, ¿no? Decirle, mira, miren, esperen el error. El tema es cómo manejan el error, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Porque si, vamos a ver, yo siempre pongo el ejemplo del bebé y vuelvo al bebé, porque en esa época nadie nos ha enseñado nada. Y hemos sido los súper aprendices, ¿vale? Entonces, en ese momento no entendíamos a nadie, no teníamos ningún entrenador de aprender a caminar, y todos hemos aprendido a caminar. Y todos caminamos bien. Y lo mismo hablar, que es súper difícil, si te pones a pensar cómo se habla. No teníamos ningún entrenador, hemos aprendido, prueba, error, prueba, error. Y así se aprende, prueba, error, prueba, error. Cuando vos dices, me imagino que quieres decir inconsistencia, en algo, no tienes que fallar, o en algo así, ¿no? En la cancha, cuando propongo... que no es real. Claro. Bueno, la cuestión es que en ese momento creo que lo más importante es que el foco de atención esté en la consistencia realmente, en mantener la pelota donde se tenga que mantener, y cuando se produce el fallo, lo más importante es verlo al fallo, porque el fallo me está dando información. Si la pelota se queda en la red, ¿qué me está diciendo? Que lo estoy pegando para abajo. Algo es... Claro. O sea, física pura. Está bien, está bien, perdóname, está bien decirle, preguntarle, por ejemplo, pararle y preguntarle por qué crees que fallaste esa bola. Exacto. Porque que yo le diga como entrenador, yo le estoy solucionando el problema a él, al jugador, ¿sabes? Y después, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa a los chicos? Que todas las horas le estamos diciendo qué tiene que hacer. Sí. Sube la chaqueta, termina el golpe, los hombros, gira la muñeca, el punto de impacto, pa, 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 en la casa también, le dicen todo lo que tiene que hacer, en el colegio, más de lo mismo. Después los plantamos en una cancha de tenis, en un torneo, el niño no sabe tomar una decisión de nada, absolutamente nada, si no le hemos dejado. En toda la vida no ha sabido tomar una decisión. Entonces, sí que el entrenador tendría que hacer el esfuerzo de no dar tanta indicación y preguntar más. ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque de esa manera empieza a pensar, lo que pasa es que ahora nadie piensa. Todos estamos esperando que nos digan de fuera. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué lo tire? ¿Qué? Y después solo no pueden hacer nada. Fracaso total en la competición. Correcto. Muy claro y me gusta ese sistema. Y con respecto a los que se ponen, viste, que pierden la cabeza, tiran la raqueta y se ponen locos. Le mando un saludo a Nico Abad, un gran periodista español. ¿Cómo él juega al tenis? A ver si Nico esto es para... Estamos hablando de la parte de neurociencias con una experta. ¿Qué le digo al tipo que se pone loco golpear a la raqueta y no quiere escuchar? ¿Cómo lo calmo? Si llega a un punto de ya, ¿cómo diría? De locura total. Sí, me ha pasado tener la cancha. O sea, la emoción sube, podemos, para competir, necesitamos un nivel de estrés. Las emociones pueden estar en un nivel que a mí me permita desarrollarme y competir bien. Cuando ese nivel de emoción sobrepasa los niveles y yo como jugadora me pierdo totalmente porque la emoción lo que hace es bloquear al cerebro a la parte que piensa y entonces me quedo solo en la emoción totalmente bañada en esa furia, decepción, ¿vale? Pero no me da una solución eso. Es como estar en una habitación a oscuras. No tengo una lamparita, una luz que me diga ¿sabes qué? Ahora tira una y una, aunque sea. Nada, no puedes pensar en nada. Entonces, un jugador que se va, se va emocionalmente, se sube tanto, es imposible en ese momento de hacerlo bajar. se tiene que bajar con tiempo porque también la emoción sube y no baja instantáneamente, no te quedas bien. Perdóname, es mejor decirle que se descanse, que se siente y que deje de entrenar. Sí, porque en ese momento no puede pensar, no puede, no puede, no puede hacer frente a nada. Es pura emoción como si fuera un animal. Está justamente el cerebro de este animal el que está en cargo de esa persona en ese momento. Entonces, no tiene ninguna habilidad como para decir, tengo que hacer esto, está fuera. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que evitar que mi jugador llegue a hacer a esos niveles. Pero es difícil, es difícil porque lo hacen. Pero vos ya ves, esto no ocurre en la primera pelota. Ya ha ido pasando, ya ves, ya ves que va, ya ves que va a furio y cuando va, ahí hay que hacer los parones para que no llegue. Y es como que no dejemos todo el tiempo el mundo. No dejarlo explotar. No, no, no dejarlo que llegue arriba porque ahí es el momento de pararlo, de pararlo, que pare, que si algo le puedes decir de alguna manera o de corrección o, pero lo que necesita es como bajar. Si detrás de eso él ya está subido de emoción, viene otro error, se encadena, otro error y ahí ya, sube, 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 lo perdiste. Va a demorar más tiempo si no lo paras al principio. Cuando vos ves que la cosa va, creo que lo más importante, ¿sabes qué es? Que tome conciencia de lo que le está pasando porque no está, normalmente no está consciente. Es como, esto es lo normal que me pasa. Lo normal si te quieres ir a un nivel en el cual no tienes poder ni control sobre tu tenis, es perder el control en ese momento. Entonces, lo que hay que hacerle ver es como pasito a paso cómo te sientes, cómo estás, te estás subiendo porque él solo se tiene que empezar a regular. Boosting, estoy subiendo. Pues, ¿qué podemos hacer? Puede ser respiraciones, puede ser descansar, si es un entrenamiento. Por ejemplo, perdón, cambiar, hablar de otra cosa, ¿no? A lo mejor. También es que la cuestión es que no hay recetas que sirvan para todo el mundo, que digan, dos cucharadas de azúcar, una de harina, es que no hay, porque cada uno somos totalmente diferentes. Las palabras que a mí me tocan y me llenan de energía, quizás a vos te dan igual. Esas palabras no te tocan para nada. Y lo mismo al contrario, las que te pueden bajar, los pensamientos que te pueden relajar, hay que probarse las cosas como si fueran camisetas que te pruebas y dices, pues, esto funciona, esto no funciona o nada, me da igual lo que me digas de eso. Sí, para terminar, ya pasó 45 minutos, muy, mucha información. Entonces, quiero ser claro, a ver, ¿qué le digo a un jugador antes de empezar? Porque a veces sí le diviértete, confía en ti, lo que te dije al comienzo, no sirve, no le ayuda, la verdad no, te vamos a apoyar, juegas bien, ¿qué sería mejor? Diviértete, pues, divertirse, hay que decirle que se diviertan, no sé si eso sirve, porque sufren en la cancha. Sí, sí, sí que se sufren, todo el que sabe que conviene, pero por eso, que el divierte no les convence, no se van a divertir, entonces, ¿qué mejor, en lugar de tener el tiempo diciendo diviértete, disfruta, eso, disfruta, enjoy, en inglés, ¿qué sería mejor, decime la verdad, prácticamente, ¿qué sería más inteligente y productivo decirle a un chico, una chica, antes de un partido? A ver, yo creo que para un partido o para la vida, la vida en general, ¿vale? el foco de la persona debería ser de autosuperación, yo no estoy compitiendo con el otro, un poco que estoy compitiendo conmigo mismo, esto para el entrenamiento, esto para los partidos, esto para todo, es como, yo dejo de estar pensando en el otro toda la hora, yo quiero ser mejor que el otro, no, vos quieres ser mejor que vos mismo, perfecto, y esto está más que demostrado científicamente, todos los atletas, ya se los ha estudiado de todos los deportes, y han visto que esta gente trabaja desde ese punto de vista, cuando entrenan, cuando compiten, compiten para ser ellos mejores que ellos mismos, o sea, que todo su foco de atención está centrado en ellos, cómo yo puedo hacerlo mejor, en la búsqueda de solución, obviamente, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo hacerlo mejor que ayer, que el partido de la vez pasada que he jugado, ¿vale? Esto, aparte de enfocarte donde realmente tienes que enfocar, que es, lo único que controlas vos mismo, ¿vale? Esto te, lo que hace es aumentar tu confianza, estos jugadores tienen niveles de confianza altísimo y bajos niveles de estrés, es la combinación perfecta para competir. Pero ellos, digamos, eso es natural, lo nacen con eso, porque si no habría muchos nadal, serían todos campeones. No sé si nacen, no, 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 esa parte no la sé, ¿vale? No, no la sé, sí que se han estudiado a ver si son los atletas de los mejores del mundo, a ver si tienen un gen, pero no hay, no se ha descubierto, o sea que todos tenemos la misma máquina, hasta ahora no se ha descubierto nada que los diferencie, sí, en la forma en que trabajan. No trabajo para ser mejor que el otro, no trabajo para que me mires, ni por el que vas a decir, trabajo para mí, porque quiero auto superarme. Uy, eso está bueno porque yo tengo muchos alumnos que se la pasan mirando, pegan una pelota y miran a los padres, a ver qué cara pone. O sea, están jugando para el papá. Exactamente. Y entonces ahí, perdón, pero por ahí, mira, hay dos lecturas, ¿eh? Acá hay muchos papás escuchando, y mamás, bueno, papás, padres. Uno es que el padre no pone presión, va a ver el entrenamiento, nada más están tranquilos, ¿viste? El pobre no tiene la culpa, igual el chico los mira. Y otros que sí, pará, y otros que sí, el viejo está ahí controlando, ¿viste? Y se agarra la cabeza cuando falla, entonces, pobre chico. ¿Cómo? ¿Hay que conviene decirle al padre que no vaya a ver el entrenamiento? Ah, pero dice que lo viene. Espérame, espérame, ¿sabés qué me dijo un padre, un rumano? Me dice, pero, viste, inglés son muy duros, yo no lo entrené más al chico porque me volvía loco, viste, el padre. Sí, no, la pasaba mal yo. Entonces, entonces me dice, es que no puedo creer que no hace, si no soporta la presión de que yo lo esté mirando, ¿cómo va a soportar la presión de un partido? Delante el chico me decía eso. Bueno, ¿no? Se nota, así son mucho los rusos, toda esa parte son así, los jugadores son así, es como, como, duros, tienen que ser duros, duros de siempre, pero no funciona porque son jugadores tipo robot, duros, duros de verdad, duros de cabeza, no cambian nunca. No, está bien, pero digo, vamos a suponer entre nosotros, ¿qué le digo al padre? Mejor señor, señora no venga porque su hijo se la pasa mirándole, pendiente, ¿qué sería mejor ahí? A ver, yo lo que haría sería, primero, que el jugador tiene que estar involucrado en esto, no importa la edad. ¿Qué significa eso? No entiendo. Involucrado significa que yo lo que pienso como entrenador cuando se tenga de decir algo al padre como es esto, porque le involucra al jugador, tiene que estar el jugador presente. Tiene que haber como un acuerdo, ¿vale? Lo que a mí me saldría es como explicarle al jugador que él está, cada vez que mira al papá, está desperdiciando su atención, que son, es súper valioso en el tenis. O sea, estás perdiéndote cada vez que vas para allá a buscar el cariño del papá. O no, el cariño no, o a ver si le molestó haber errado, porque a veces... O la aceptación, o lo que guste, algo buscas, porque si no, no tiraría, ¿vale? Entonces, hay como un doble trabajo a lo mejor, por un lado, al jugador, de decirle que va a empezar a entrenar esto, porque si quiere jugar bien al tenis, tiene que estar en el tenis, no afuera. Que no lo mire. Claro, pero tiene que también ser decisión de él. A vos, ¿qué te parece? Él lo tiene que entender, no tiene... O sea, no podemos seguirle diciendo, el punto de impacto está atrás, porque él sigue sin hacerse responsable. El jugador, no importa la edad, tiene que ser responsable en ese momento. ¿Vale? Entonces, él tiene como que... Ah, claro, de alguna manera tiene que entender, y yo le explico al jugador. Y entonces, ah, sí, tienes razón. Vale, voy a tratar de... No, mira, al papá lo que le podemos decir en ese momento, porque hay como un consenso entre el jugador y ahora al papá le podemos decir, a principios no vengas, porque vamos a intentar mantener la atención. Después, cuando haya un entrenamiento más de la atención, te vamos a poner como un ejercicio para ver qué hace él. ¿Vale? Y el jugador sabe que va a hacer un ejercicio de ver si se va a ir la atención o no. Que se vaya o no, ¿vale? Al principio, se va a ir la atención. Porque somos así cuando cambiamos cualquier cosa. Se va al patrón antiguo que teníamos. La cuestión es que yo siga con la práctica. O sea, que el jugador, cuando se dé cuenta, ay, ya lo estoy mirando, no pasa nada. Vengo. Ahora, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ejercicio tengo que hacer? ¿Qué punto voy a hacer en este momento? ¿Vale? Si yo continúo haciendo la práctica, el patrón nuevo, que es el de me concentro en esto y no busco cosas afuera, el patrón nuevo se va a hacer más fuerte. Mientras yo siga practicando. Aunque se me vaya, yo lo traigo. Porque así funciona la atención. Perfecto. Bueno, no, no, vamos a poner en práctica. Bueno, dejaste, bueno, muchísimos consejos. Dice, debe haber un profesional que se dedique a esa parte de hablar con los padres mientras el entrenador. sí, realmente, pero, viste, a veces es difícil tener, eso es una buena idea, tener una persona que, no que sea el entrenador directamente que esté lidiando con eso, ¿no? Porque crea mucha tensión. Sí, 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 sí. porque también hay papás, como vos decías, que buscan resultado en el hijo. No, todos, 99%. Si tiene 14 años, es como, está buscando el resultado. Y yo siempre le digo a los papás, a los 14 años puede que alguien diga, uy, mi hijo, me lo imagino siendo cirujano, pero no le das a que haga una operación, ¿vale? No, no se te ocurriría que va a abrir a alguien, pero a un jugador de 14 años se le pide la técnica de un profesional. Cuando no tiene las hormonas, la musculatura, el cerebro todavía está súper inmaduro. Y le estamos exigiendo a alguien de 14 años que se comporte como Rafa Nadal. Claro, claro. Lo estoy frustrando porque le estoy pidiendo un imposible, porque biológicamente esa pobre criatura no está preparada. Sí, sí, no, no, perfecto, no, eso es fantástico, cerraste broche de oro con eso, realmente, porque ese, sí, sí, no, no, es para, porque como te digo, queríamos tirar información, bueno, te agradezco mucho, la vamos a bajar al canal de YouTube, así que va a quedar ahí, y gracias, muy enriquecedor todo esto. Muéstralo luego el libro, por favor, para que la gente vea el libro, tu libro. El libro, Potenciando tu mente deportiva. perfecto, perfecto, y entonces me dices que se puede conseguir en Amazon. Sí, en Amazon se puede conseguir. Bueno, perfecto, así que este, un abrazo y te mando saludos, gracias a todos por haber estado, te invito, la próxima semana voy a tener, mirá, Hernán Gumi, el día, martes, que fue un gran jugador argentino, ahora es coach, y luego a Luna Sinali, que es una jugadora argentina muy jovencita, de creo que 15 años, que está jugando muy bien en ITF, y es una de las promesas del tenis argentino. Qué buena una mujer. Así que vamos, no, y vamos a ver un poco eso, le voy a preguntar a ella cómo maneja las presiones, este, creo que va a estar bueno escuchar, mirá, a un gran jugador, que fue 39 del mundo, que jugó los mejores torneos, y que entrenó a grandes jugadores, y a una jovencita de 14 años, ¿no? Tener, a ver, que escuches vos, cómo, cómo pensaba Gumi cuando jugaba, y cómo piensa esta nena de 14, ¿no? Está bueno. Claro, súper, 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 una perspectiva muy diferente desde todos puntos de vista. Bueno, viste que todos nos enriquecemos con estas cosas. Sí, 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 de verdad que sí. Bueno, espero que hayas estado cómoda con esta charla, y te agradezco muchísimo. Mucho, muy cómoda, yo te tengo que agradecer a vos la oportunidad. Bueno, bueno, ahí dice, perdón, de Chile, me quiero despedir, porque me gusta tirar buena onda, dice, ¿cuáles son las formas en que las escuelas aprende un niño? No sé, si querés, brevemente, porque tenemos dos minutitos, está buena. Prueba y error. Prueba y error. Un niño, un adulto, todos aprendemos igual. Prueba, error. Y el error tiene que estar dentro, dentro del aprendizaje. No va a haber aprendizaje si no hay error. Y eso, pero hay que prepararlo, ¿no? Mentalmente hay que prepararlo, explicarle eso. Pues, pero aprendemos todo así, cualquier juego de mesa que le pones a un niño, ya sabe que alguna cosa no la va a hacer bien, y lo acepta, ¿por qué no entiende? Es lo mismo. Lo mismo. Pero eso hay que decírselo a los padres, ¿eh? Sí. Mira, con esto, voy a pegar a los padres, ¡pum! Me pongo el gorro de Rocky, pongo ahí el gorro. Sí. En New York, acá, New York, el gorro de Rocky, ahí, por el Boa. Un saludo grande, Silvia, gracias, hay que divertirse un poquito. Saludos. Chau, chau. Gracias, adiós.